Así es, continuamos con más. Vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Lenín Acosta. Hay una persona que hace herida de bala. Él se encuentra en el hospital Santa Teresa. Tenemos a nuestro compañero Lenín vía teléfono para que nos dé más detalles. Adelante Lenín, ¿qué fue lo que ocurrió? Así es, muchísimas gracias. Buenos días, licenciada Patricia Castañeda, Milagro Flores. A esta hora de la mañana, importantes ingresos al hospital Santa Teresa. Hace unos instantes ha ingresado una persona luego de accidentarse en una motocicleta. Pero también, entre lo más relevante, ha ingresado un joven específicamente desde el sector de la Villa de San Antonio, en la comunidad de La Plazuela. Aquí han llegado dos sujetos desconocidos hasta el momento, encapuchados en motocicletas. Y han ido a buscar hasta la casa de habitación a esta persona, quien rápidamente ha huyido por su vida. Huyó por su vida, estamos hablando de Adalberto Gómez Velázquez. Adalberto Gómez Velázquez lo andaban buscando dos encapuchados en este lugar, en una motocicleta. Él salió rápidamente de su casa de habitación, le infirieron varios disparos y se encuentra en dicha sala de hospital Santa Teresa. Según lo que dicen los vecinos, este joven, supuestamente, el que anda haciendo un desastre en este lugar, anda robando. Pero esto será la policía la encargada de afirmarlo o descartarlo. Repito, Adalberto Gómez Velázquez ha sido ingresado, herido de arma de fuego, luego de que casi le quitan la vida, encapuchados en el sector de La Plazuela, Villa de San Antonio. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Lenín Acosta Maldonado.